Amiguitos, hoy les voy a enseñar sobre el agua. A veces el agua cambia porque a veces se siente vaporosa, a veces sólida y a veces líquida. Y ahora, amiguitos, les voy a echarle en estos congeladores agua. Vamos a poner el congelador. Vamos a ver qué va a pasar. Y ahora que han pasado dos días, ahora se puso sólido. Ahora, amiguitos, vamos a esperar a dejarlo afuera, que ya está sólido. Miren, ahora dejamos mucho rato. Un ratito, el sol y miren cómo quedó, quedó líquido, al sol y al líquido. Y cuando está vaporosa, es vaciosa. Amiguitos, adiós.